Y ya no estamos en comunicación con nuestra próxima nota, tenemos en línea a Augusto Mancuso, cofundador de Glupa, una organización que, como dicen ellos, colabora con la sociedad de una manera más fácil porque se adapta a vos. Ese es como el lema que te interpela cuando te metes en su página. Augusto es licenciado en comunicación y esta es una nueva empresa que acaba recientemente de ser lanzada en enero de este año. Muy buenas tardes Augusto y bienvenido a Citas de Radio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darnos el espacio y, bueno, invitarnos a su programa. Bueno, mi nombre es Elisa Pedirano y estoy aquí con Catalina. Para que nos cuentes un poquito, es interesante este concepto, ¿qué quiere decir o qué es Glupa? Glupa es muy simple, es una plataforma web que lo que busca es incentivar a que todos podamos donar y demostrar que no es tan difícil como hay veces que se cree. Nosotros incentivamos a que la gente done a causas sociales a través de que, por donar a la causa social que más les guste, reciben puntos y esos puntos sirven para cambiear por beneficios. Bien. Es súper sencillo. La idea es mostrar como que siempre cuando damos, también todos recibimos y salimos todos ganando al mismo tiempo al ayudar, ¿no? Es un poco eso. Bien. Entonces, digamos, el mecanismo es que uno dona a una organización a través de Glupa, ¿sería así? Exactamente. Nosotros trabajamos con cuatro causas sociales, alimentación, educación, inclusión social y cuidado animal. Cada una de ellas es representada por una ONG distinta. La gente entra a nuestra página, elige a cuál quiere donar, cuánto quiere donar, dona y por eso recibe puntos acorde a lo que donó. Esos puntos los canjea por beneficios. Los canjea por beneficios. ¿Y cómo se llaman esos puntos? Tienen un nombre particular. Exacto. Son glupuntos. Glupuntos. Exacto, exacto. Bien. O sea que si yo tengo glupuntos, o sea, por ejemplo, vos dijiste alimentación, inclusión social, cuidado animal y educación, ¿verdad? Exacto. Y eligieron una ONG en cada una de estas categorías. Sí. Elegimos una ONG de tamaño medio para que el apoyo que nosotros le podamos dar sea representativo, pero que al mismo tiempo tenga la confianza suficiente en la sociedad para que la gente se sienta tranquila a quien está donando, que como pueden imaginarse, uno de nuestros pilares es súper importante, es la transparencia. Claro, total. Entonces nosotros también, cuando la gente dona y se anima a donar a través nuestro y se compromete a donar, que es lo que buscamos, nosotros también nos comprometemos de nuestro lado y nos aseguramos en hacer que las ONGs cumplan su rol con los fondos que reciben. Por eso nosotros comunicamos todo el tiempo qué recibieron las ONGs por mes y qué van a hacer con lo que nosotros les aportamos. Bien. Y cada ONG de todas esas categorías, ¿las eligieron ustedes? ¿O cómo hicieron ese screening para decidir a quién le donan? Exacto. Nosotros hicimos, en realidad, fue como un proceso de toda la gestación de grupa, en donde vimos cuáles eran las causas que a la gente más le importaba o más se sentía identificada o que estaba queriendo apoyar. Y en base a eso hicimos como una evaluación, una investigación de cuáles sean las ONGs en las cuales, de vuelta, que son de tamaño medio, pero que tienen ciertos avales de distintas otras organizaciones dentro de la sociedad para que tengan algún tipo de respaldo. Entonces, viendo eso, analizándolas, hablando con ellos que tienen que cumplir ciertos requisitos de cómo están formadas legalmente, por una cuestión también de transparencia, que sean fundación o ONG. Vimos en las distintas causas cuáles podían funcionar y nos unimos. Hoy en día trabajamos con estas cuatro, el día de mañana, cuando grupa siga creciendo, la idea es poder ayudar a la mayor cantidad de ONGs posibles. ¿Cómo estás, Augusto? Soy Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Podés contarnos cuáles son estas cuatro ONGs? Sí, perfectamente. En educación trabajamos con una ONG que se llama Fundación Ruta 40, que lo que hace es brindar apoyo a alrededor de 40 escuelas que están a lo largo, son escuelas rurales que están a lo largo de la Ruta 40 del país. Y lo que ellos le brindan es apoyo tanto en infraestructura o capacitaciones para los profesores o recursos para que los estudiantes puedan y los alumnos puedan tener una mejor educación en todos los días. Eso es en cuanto de educación. Después en alimentación trabajamos con una ONG que se llama Por los Chicos, que lo que hace es trabajar con chicos de situaciones vulnerables y les da alimentación correcta bajo un plan preparado por nutricionistas para que puedan tener todo lo necesario para tener una buena alimentación y así poder desarrollarse bien, jugar, estudiar, ir al colegio y todo eso. En lo que es inclusión social trabajamos con una asociación civil que se llama Pequeños Pasos, que trabaja en distintos aspectos de la inclusión social, desde alimentación, dar la alimentación a chicos, desde enseñar oficios a personas que no tienen trabajo, lo cual nos parece súper importante. Y al mismo tiempo también enseñan el cuidado del medio ambiente a todas estas personas de bajos recursos o de situaciones vulnerables para que puedan tener conocimientos de cómo aprovechar mejor los recursos que tienen y que no sigamos todos perjudicándonos. Y después en cuidado animal, hoy en día estamos trabajando con un refugio que se llama Zahuates Refugio, que lo que hace es rescatar animales también en situaciones desfavorables de la calle, los ayuda a que estén mejor, les da cuidado, les da las vacunas correspondientes, la alimentación correspondiente y ayuda a que venga una familia y los adopte y les dé el cariño y el cuidado que necesitan todos los días. Perfecto. Así que si alguno se siente identificado con alguna de estas causas, digamos, se mete en la página de ustedes. Exacto. De vuelta, es muy simple. Entran en www.glupa.co.co, no.com, eligen a qué causa social quieren donar, cuánto quieren donar, nosotros tenemos cuatro planes, cuánto quieren donar y automáticamente ponen sus datos y tienen sus puntos, donan y tienen sus puntos para canjear por beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Qué tipo de beneficios? ¿Y de dónde viene el nombre Glupa? No, Glupa es un nombre en realidad que no tiene una explicación, sino que fue más de inspiración. Tienes que inventarte la explicación, Augusto, porque te van a preguntar. No, no, está perfecto. Es algo que para nosotros sonaba bien, sonaba joven, sonaba dinámico. Es más, con la experiencia, como decir Glupa, que es algo como alegre, capaz, o por lo menos así suena. Y que es un poco lo que nosotros queremos transmitir, esta alegría que llega a el ayudar, el donar, el poder participar y mostrar realmente que hoy en día todos podemos ayudar de una manera súper fácil. Augusto, cuando vos decís que te metes en la página Glupa.co y donás, ¿eso lo haces a través de tarjeta de crédito? ¿Es algo online, no? Exactamente, esto a través de tarjeta de crédito. Nosotros, la gente pone sus datos de tarjeta de crédito, usamos el sistema de Mercado Pavo, que es de la compañía Mercado Libre, para que la gente también se sienta tranquila y pueda confiar en que nuestros sistemas y servidores son seguros. Todo ese proceso lo realizan ellos. Pone su dato de tarjeta, se compromete a donar y listo. Ya está. Súper simple. Lo que sí le vamos a pedir es que vengan a desarrollar Glupa al interior. Claro. A ver si podemos enganchar algún beneficio gastronómico también por las ciudades del interior, ¿no? Es la idea, en realidad es la idea. La idea es llevar Glupa a la mayor cantidad de lugares posibles porque creemos que para ayudar necesita también nuevas maneras de ayudar, ¿no? Que no son solo las convencionales. Entonces queremos llevarlo a todos lados. Así que seguramente estemos ahí muy pronto. Me parece muy bien. ¿Y por qué vos tenés una cofundadora que se llama Belén? ¿Por qué le surgió a ustedes esta inquietud o este proyecto? ¿Cómo llegaste a poder ejecutar esto? Bueno, nos encontramos con Belén justo en un curso de emprendedores. Entonces cada uno estaba por su lado con ganas de hacer algo que tenga un alto impacto social y que pueda realmente ayudar, pero al mismo tiempo que pueda llevarse a cualquier lado, ¿no? O sea, como que sea exponencial el crecimiento que tenga. Nos encontramos los dos con ganas de ayudar, de hacer algo y empezamos a hablar en base a qué se podía hacer y cómo. Y bueno, con mucho tiempo de trabajo, muchas horas, mucha dedicación, hablando con muchas que ya está metido en lo que es ayudar, fuimos dándole la vuelta para que el grupo sea lo que es hoy. Básicamente fueron las ganas de ayudar y encontrar un proyecto que nos gusta hacer y saber que puede ayudar a un montón de personas. ¿Y la gente se engancha con este concepto, Augusto? La gente se engancha, la gente le gusta. La verdad sabemos, nosotros tenemos un desafío realmente que tiene un montón de las organizaciones sociales, que es, pero especialmente nosotros creo que tenemos un desafío aparte, que no es solo hacer que la gente colabore, sino enseñar este nuevo método, ¿no? Al ser un nuevo método que todavía no existe, no está, la verdad que el sistema que nosotros usamos, de cómo unimos a los tres actores de la sociedad, por así decirlo, ONGs, empresas y personas, no está hecho en ningún otro lado. Entonces también tenemos el desafío, ¿no? De que la gente se anime a usarlo o lo adopte, pero la verdad que siempre donde vamos somos muy bien recibidos y a la gente le gusta y la verdad que nos siempre generalmente recibimos apoyos, hay palabras de apoyo para poder seguir desarrollando esto. Bueno, buenísimo. Y la última pregunta antes de cerrar, que nos expliques por qué es glupa.co. Pensamos que era Colombia en algún momento, pero no, ¿qué quiere decir el punto co? No, claro, el punto co es algo que usan las empresas nuevas, ¿no? Startups, que es este nuevo concepto de empresas de internet, que al estar el punto com ya tan utilizado, tan utilizado para empresas de otro tipo, de manera de hacer negocios o de promover actividades, nosotros queremos diferenciarnos un poco y ya seguir de vuelta con nuestro concepto joven, distinto, dinámico, bueno, usamos el punto co que es lo que usan las nuevas empresas de internet, por así decirlo. Ah, está bueno. Es una buena manera también de diferenciarte, ¿eh? Exacto, bueno, esa es la idea. Bueno, bueno, Augusto, muchísimas gracias por la nota. Bueno, nosotros vamos a poner esta entrevista en las redes sociales, así que invitamos a la gente que entusiasme esta idea, que se metan y que colaboren con ustedes. Dale, buenísimo. Muchas gracias por tenerlos en cuenta y, bueno, cuando quieran, vamos, las invitamos a que nos llamen, a que nos contacten, a hablar de lo que necesiten y cuando lleguemos al interior les vamos a avisar a ustedes primero. Perfecto. Ah, muy bien. Bueno, un beso grande. Gracias, Augusto. Un beso. Adiós. Escuchabas una nota con Augusto Manguso, cofundador de Glupa, una organización online que te permite donar a distintas ONGs que están haciendo un bien social.